En metal es la panora en la esquina de la aurora Que se la vacina en piel, en cien riga y guitarra Cuando suena bien, suena tan 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 buena Como parrandeada y parrandeo y no me danzo Porque yo soy como y canso cuando se tira nada Como a guitarra, si, señor, señor, llego su marido, si, señor ¿Qué te trajo? ¿De qué color me tenemos? Ahí vamos a esa misa. ¿De tu camisa? Ah, por favor. Quítale, 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 bom, bom, bom. ¿No quieres dar bom, bom, bom? Por eso es que mis amigos me gusta tocarme el todo. A mí me gusta cantar ahí en lo claro y en lo oscuro. Por eso es que mis amigos me gusta tocarme el cuello. ¿Quién es el verso? Hermosa vez. ¡Para, estúpido! ¿Cómo que cócrate? Yo me llamo Hermos otra vez. Un, dos, tres. Que la cojan los dos gachos. Así sí. ¡Gracias!